Todo el mundo tiene derecho a que se le suelte la cadena y protagonizar su propio día de furia Y los famosos también Por eso acá en Bendita decidimos homenajear a esas celebridades que se fueron de mambo en vivo y en directo para todo el país Empezando por nuestra querida Sol Malovato Quien se sacó cuando el desaparecido Mitch no la trató precisamente como una dama Más bien todo lo contrario Faltó que la invitara a jugar un picadito No le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor ¿A este señor? No, no, mira, perdoname, pero señor no, señor serás vos, yo soy señor Sos un reverendo estúpido y a mí no me vas a faltar de respiro Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a perder No, no, no No te lo voy a perder Andate a cuidarla acá Andate a cuidarla acá Y otros personajes que perdieron fácilmente los estribos fueron Jorge Lanata al ser víctima de una inocentidad tan tonta como su consecuente enojo y el siempre malhumorado Lucho Avilés quien decidió darle un empujoncito a la carrera de Jorge Jacobson literalmente hablando. ¿Está querido? ¿Dónde estabas? Nadie me dijo que estabas ahí y te agarre de pedo Bueno, dice Rosa Meltroso Rosa Meltroso El hijo de puta que mandó Débora Meltroso No te vamos a devorar el trozo Te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los perros ¿Me escuchaste? Bueno, dice Rosa Meltroso Tampoco podemos borrar todavía de nuestras malogradas retinas estas dos situaciones de alto riesgo A la presión arterial de sus protagonistas Carmen malahonda con Luis Ventura Y Bilardo a punto de estrangular a Germán Paoloski por llevarle la contra ¿No tenés algo conmigo que no sé qué es? No amor ¿Vos que te quedaste para pelearme? No Te estoy diciendo la que me... No, te pregunté si tenías algo conmigo No, yo te dije que no No se maten en cámara Yo cuando llego a una casa saludo como el que llega ¿Me estás restando? ¡Cállate! Yo digo lo que hago yo Perdóname, pero por este hombre me voy No, no te podés ir No, no, no Me voy yo No, no, se va yo No, no, se va yo No, no, se va yo Fuera, fuera Chuf, 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 chuf Pero en un rato que en 40 la vamos a hacer Yo te puedo decir que no es de un vivo, Carmen Vos sos... Carmen Vos sos mujer de televisión No, porque yo vine para que me traten bien Pero para, para, para ¿Te puedo decir algo? Pero vos... Una persona importante se fue Está bien, perfecto, Carmen La vaca que es más rumé ¡Dácame la vaca! ¡Dácame la vaca! Está, déjala, ¿qué vamos a hacer? Basta, chao, se acabó En 40 nos vamos todos Pero a ver mejor que... Pero te puedo decir algo, Carmen Pero escuchame algo, Carmen Es un daño malo para ti Si se queda uno hablando para... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí Está bien, Carmen ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Yo lo que digo es lo siguiente Ya está ¿Tienen que irse? Se va el avión, se va el avión No, pero no es así, Carlos No, no es así Ya está, no Pero para vos no es así Y bueno, no, para mí Para cualquier persona que tiene dos dedos de frente No, 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 pará ¿Cómo no? Yo no, yo no, yo no tengo un dedo de frente No, pero querés justificar una actitud, Carlos No, no, no No necesito ninguna Quien no quiere hablar Se va el avión y se va el avión Pero ¿cómo se va a ir el avión? Es que me va a dar a vos explicaciones ¿Quién sos que te toca de aplicar? No, pero ¿quién sos vos? Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Quién sos vos que te toca de aplicar? No, no, ¿cómo una... No, a vos A mí no, a la gente A nadie, ni a nadie Es decir, yo contesto a todos El técnico se tiene que brindar Se tiene que brindar porque hay épocas buenas Y épocas malas ¿Quién sos que te toca de aplicar? No, no, ¿qué sos vos? ¿Quién sos vos que te toca de aplicar? No, no, ¿cómo una... No, a vos A mí no Claro que este informe retro Sobre el día de furia de los famosos No estaría completo Si no presentáramos una vez más A la madre de todas las batallas Protagonizadas por Torre y Palenco Y un par de bizarros de reparto O dicho en otras palabras La tarde en que Crónica TV Se convirtió en un tsunami de trompada No, no, para No, no, para No, no, para No, no, no No, no, no Y siéntrate desgar ¿Qué es lo que me hiciste, boludo? Y la lista de rabietas memorables es interminable Tanto que le tendríamos que dedicar un programa entero al tema Pero tenemos miedo que de hacer eso Nuestros conductores y los panelistas También se enfurezcan, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!